¿Hasta dónde van a llegar para defender y que tengan los lugares que les corresponden a la oposición en la próxima legislación? Mira, yo creo que lo más importante es llegar hasta las últimas instancias, evitar las interpretaciones de la ley y demás. Pero lo más importante es que se respete el voto ciudadano. Hoy estamos hablando de que en una elección en la que la mayoría tuvo el 54%, y cuando en el 46% de la oposición, con la sobrepresentación, va a estar llegando al 65% que me da para esa mayoría calificada. Creo que es muy importante hacer, obviamente, las impugnaciones y dar al último las consecuencias, pero también hacer un análisis jurídico de por qué la ley está así y cómo les permite esta sobrepresentación y no nos permite hacer válidos exactamente la decisión de las y los ciudadanos. ¿Y si hay esperanza de que pudiera haber un cambio, que pudiera ser un poco más equitativo esta cuestión? Pues mira, yo creo que tendremos que verlo en las próximas semanas, una vez calificada la elección, y de ahí empezar a apuntar también por si no puede hacerse a través de las impugnaciones. Bueno, seguramente después a través de las legislaciones. Si es que esta mayoría artificial lo permite. Oye, en el terreno de esta reforma al poder judicial, pues es muy evidente que lo que se busca es tener el control de la corte y tener más poder. En el fondo es tener más poder, no nos hagamos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos foros que prácticamente son una simulación? ¿Qué piensa de esto? Mira, yo creo que como grupo parlamentar en el PRI lo que hemos estado peleando y hemos estado repitiendo una y otra vez es que estamos a favor de estos foros de Parlamento Abierto, pero que lo que nos preocupa y lo que exigimos es que las voces que se lleven estos parlamentos realmente sean escuchadas para poder integrar modificaciones en la iniciativa. Hemos visto otros parlamentos en los cuales no se ha modificado ni una coma y esperamos que en este, que es una reforma profunda, que entendamos que es una reforma a uno de los poderes del Estado, que es una de las formas de defensa, la forma de defensa más importante que tienen las y los ciudadanos, no permitamos que metan mano grupos fácticos, grupos de la delincuencia organizada, cómo se van a poner los candados, cómo vamos a blindarlo, cómo vamos a hacer que los perfiles sean de las y los mejor calificados. Y creo que parte de esto requiere de un análisis profundo, que no podemos jugar a un tema de que sea una simulación y mucho menos entrar en una prisa de decir porque queremos aprobarlo antes de que se vaya el presidente López Obrador. No podemos jugar con la justicia en México, todos queremos y estamos a favor de una reforma al modelo judicial, al sistema de justicia, queremos justicia pronta, expedita, que realmente llegue a todas y todos los mexicanos, pero no que se haga de manera exprés y obviamente lo que se haga sin tomar en cuenta las voces de todas y de todos los que les importan y que participan en ello. Ahora, los inconvenientes de que sea la ciudadanía el que elija a los magistrados, a los jueces, a los ministros, es un tanto, digamos, no hay casos en el mundo excepto Bolivia que ha sido un modelo fracasado, pero ¿qué tan perjudicial podría ser esto? Mira, creo que es muy importante, se ha querido igualar el tema, el caso de Bolivia, Bolivia no es una entidad federativa y federada como lo somos nosotros y obviamente, bueno, nosotros tenemos justicia federal y justicia estatal, cada uno de nuestros estados también están regidos por esta parte, se ha querido comparar con Estados Unidos, Estados Unidos también en algunos estados lo permiten, otros no, no es un tema federal, y me parece que en este tema narrativo, lo más preocupante puede ser cómo se van a llevar estas campañas. Los perfiles ya vienen establecidos, cómo van a ser, una parte por el Poder Judicial, otros propuestos por el Ejecutivo, otros propuestos por el Legislativo, entendiendo que se respetarán obviamente los requisitos que ya marca la ley, mandando los mejores perfiles, o eso esperaríamos, pero también no hay claridad en el tema de la elección. Hace un momento decían, ¿se destinará presupuesto para la organización de la elección? Sí, pero ¿los candidatos de dónde van a sacar los recursos para hacer sus campañas? Creo que no hay una claridad en estos temas y debemos ser muy conscientes que no nada más son los magistrados en el que se ha generado un centrado desde la narrativa presidencial. Estamos hablando hasta jueces de distrito, estamos hablando de magistrados electorales, estamos hablando de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Son todas y todos los judiciables que atienden la justicia en México en todos los niveles, civil, penal, electoral, y que yo creo que es importante que el pueblo de México conozca los detalles de la iniciativa, que conozca cada uno de los alcances que tiene, irnos sobre las cosas que, claro, que son para construir un mejor sistema de justicia, pero también poner mucha atención en lo que nos significaría retroceder en la democracia de México. Gracias a todos, muchachos. Muchas gracias.